Creo que es la que tienen menos reflectores de gente que va al boxeo. Híjole, es que también, como Ryan cala a tanta gente, ya está el morbo de que se había... ...de mi casa boxeadora, no sé, pero yo tendría que irme, mira, por Canelo, Golovkin. Es que creo que es como ir a la segura, ¿no? Es de morbo, porque ya sabieron todas las circunstancias en las que llega Golovkin. Es que su carrera, pues obviamente, ha ido desde el centro por una cuestión de la edad. Mientras que Canelo, a pesar de...